Buenas, bienvenidos de nuevo al refugio compañeros y compañeras Hoy Piecesita de Glock Así que tengo muchísimas ganas de verla, probarla Testearla y daros mi opinión al respecto Así que si queréis saber más que seguramente sí Quedaos después de la intro Como siempre, daros las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores Vosotros sois los que hacéis que el canal crezca yo cada día más contento Bueno Ya lo veis, en este caso estoy totalmente ansiado Pieza de Glock, en este caso Glock 19 Algún 4,5 Licencia de producto oficial de Glock Y bueno pues En la misma caja ya nos vienen todos los datos de esta pistola Sencillo Funciona con bombonas de 12 gramos de CO2 3 julios Tira bibis de acero Cargador de 16 rondas Semi automática Cañón de acero 186 milímetros de largo Y 717 gramos Bueno Decir que es una pieza Churísima Os lo digo como lo pienso Como lo veo Como lo noto Una pieza bastante realista En la caja nos viene Manual de instrucciones Garantías Datos Mantenimiento Limpieza T, 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 T Y nada más Suficiente para disfrutar Pasarlo bien Y gozarlo Que es para lo que sirve El aire comprimido Bueno Ya lo veis De datos es una pieza sencilla La verdad que me ha gustado Tiene un cargador sencillo Cómodo La verdad que me ha gustado Es una pieza chula, aquí tenéis el cargador A ver si quiero sujetar, lo mismo o no Es metálico, voy a decir que es metálico Funciona con tornillo tipo palomilla para la botella La cual encontramos aquí y decir que esta pieza es un poquito pesada Aquí tenéis el alojamiento de la botella Y decir que esta pieza trae una llave allen Para poder trabajar el tornillo o palomilla Ya lo veis, sencillo, chulo, práctico Donde han pensado en todo Decir que la llave se queda escondida Decir que una vez que pongamos la bombona todo esto queda Oculto y funcional Lo mismo No tiene sistema blowback Pero es una pieza chulísima Ya la veis, ya la estamos viendo Son tres piezas Tampoco no necesita grandes conocimientos Así que deciros que es una pieza muy, muy, muy chula Y estoy deseando probarla ya Así que ¿Quién no conoce una Glock? En este caso una 19 Trae carril de 22 para alojar linternas o láseres Y muy, 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 muy chula La verdad Estoy deseando probarla, testearla Y ver qué tal va Así que voy a prepararlo todo Y le damos caña Bueno, vamos al lío Nos facilitaron Nos facilitaron desde Almería Mateo Unas BBs de acero De gamo Además son plateadas que brillan un montón Cargador Ya podemos ver que tiene aquí una pestaña La cual bajamos Queda retenida en la parte de aquí abajo O en la parte más cercana a nosotros Y tiene un puerto de carga Le vamos a poder añadir nuestras BBs La alimentación de las BBs es sencilla Estoy con el banco aquí Ya no Vas echando las BBs Estas van cayendo Y una vez que ha llegado la última Mueves el muelle Y quedan atrapadas Retenidas Y colocadas cada una en su lugar Y la primera lista para disparar Bueno La botella de CO2 Como es costumbre O como es más habitual Va en la posición De pinchado hacia arriba Gotita de lubricante Que la pieza esté cuidada Y lubricada Va a hacer Que nuestra pieza Dure más Ya lo sabéis Metemos la bombona Y con la pieza Y con la pieza que nos trae Aquí Ya lo veis Vamos apretando Hasta que empiece a estar duro Y una vez que está duro Con un movimiento enérgico Pincha la bombona Y la afianzamos Cerramos la pieza La colocamos Y estaría lista Para disfrutar Bueno Deciros que Su Su tacto La verdad Que es muy 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 agradecido La verdad Que da Da gozo Sujetarla Tiene un seguro En el gatillo Como Muchas otras piezas En el que Si tú no tienes El gatillo Sujeto No te va a dejar Efectuar disparos Volvemos a repetir Son bibis Son bolitas De acero Y aunque yo Tengo gafas Es muy probable Que si rebota Alguna bibi Me dé las gafas O me las rompa O me las dañe O algo así Que En interior Y exterior Siendo bibis Mi consejo Siempre es Protección Con esto Evitaremos Daños Así que Bueno Si te da En el cuerpo Pues no te va a hacer El mismo daño Que si te da En la piel Ni más ahora Ni invierno Que llevamos más ropa Bueno Ya sabéis Diana Al fondo Así que Vamos allá Bueno La primera agrupación no ha ido nada mal Vamos a ver la segunda un poquito más Rápido Esos disparos Vamos a ver que tal La verdad es que la tirada más deprisa Si que se mueve bastante más Decir que el no tener blowback es bastante Sencilla e intuitiva Vamos a ver Una tirada de precisión Bueno Yo creo que como tirada de precisión Un agujero bastante grande Pero No me disgusta Quitando 3, 4 que han podido ir peor He quitado el centro Diréis que esto es precisión Siendo una pistola, claro Porque siendo una carabina Vamos a intentar hacer otra de precisión A ver que tal Bueno Para estar Juzgado vosotros Bueno En esta ocasión he intentado hacer una línea Recta hacia abajo Como podría ser en el reto Para que veáis que se puede hacer con pistolas también Bueno Vamos a intentar la competición del otro día de Mariano Me quiero quitar esa espinita A ver que tal se nos da Bueno Bueno yo creo que se me ha dado mejor que con Mariano Voy a doblarle la esquina Para que sepamos Y voy a por otra Madre mía Madre mía Estoy ya tirando a gastar Tela Estirado Chia de Música 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 la leche deciros que esta Glock con una sola bombona puedo decir madre mía es el dios de la autonomía esto la leche deciros que vengo flipado bueno y diréis bueno y eso por qué qué pasa deciros que todavía tiene y diría que para otro cargador posiblemente diera de hecho ya las últimas ya las estamos viendo que van un poquito más flojuchas sobre todo se nota mucho en los rebotes cuando rebota una BB al principio de la carga la olla es que es pim 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 y en este ya se oye un plan pim 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 como diciendo ya no tiene tanto pero todavía tiene no es mucho lo que tiene pero les voy a decir una cosa que me ha quedado siendo invierno porque si fuera verano me callaba pero 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 a ver bueno ya no tenía mucho no tenía mucho pero os puedo asegurar que posiblemente para un cargador más no os voy a decir que entero pero de las 16 lo mismo 12 si las hubiera tirado bien os voy a decir una cosa la voy a quedar nombrada como la Glock el dios de la autonomía porque tela tela siendo invierno hoy que estamos a 4 bajo 0 que hoy hace frío frío nos hemos levantado con todo porque parecía la nevera esto la sección de intracongelados parecía y aún así ha dado tela la primera que hemos hecho para conocerla una agrupación bastante abierta no esta ha sido la última perdón que ha sido al revés la primera que hemos hecho una agrupación bastante cerrada ya lo estáis viendo de hecho hay un cachito aquí dado la vuelta ahí no está nada mal para ser la primera la segunda se me ha desagrupado un poquito pero no está nada mal decir que están todas dentro del círculo rojo aquí todas dentro del círculo rojo hay bastantes centros pero bueno 16 en algo un poquito más grande que una moneda de 2 euros no está mal aquí hay una fuera del punto rojo pero 15 en la siguiente está bastante bastante agrupado y hay dos que se han ido tres que se han ido para abajo una de ellas fuera del círculo rojo en la siguiente están todas dentro del círculo rojo no está mal en la prueba de hacer un cargador de arriba abajo está centrado al menos no ha habido que tocar nada ya que las miras no son ajustables en altura y en deriva pero os digo una cosa es muy 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 fácil muy intuitiva y precisa de hecho si os dais cuenta si yo quisiera doblar el cartón a la mitad hay tres que están fuera el resto están todas en el sitio esta es la que hemos hecho vuelta el blanco vuelto como dijo Mariano y ya vemos que al no tener referencia pues aún así se han ido solo dos fuera porque el de abajo es salida es decir ha salido hacia acá hay dos fuera aquí pero son de salida son de rebote en la entrada dos tres fuera de lo rojo en la siguiente en la que ya empezaba a tirar solo por agrupar y ver autonomía tres fuera en la siguiente es que ha dado por las pocas en la siguiente solo hay una fuera y una que ha salido de rebote por aquí arriba porque el impacto está por detrás esta solo una fuera no está mal en esta ya hay al menos dos fuera y otras tres casi fuera y tres de rebote pero siguen estando todos en el punto rojo esta ya es de las últimas que ha sido tirar por tirar con que dieran en la diana me conformaba y sigo viendo en este caso cuatro fuera y en la última que ya vemos que ya va perdiendo la eficiencia porque los agujeros son menos marcados ya estamos viendo que hay algunas que ya se van para arriba y para abajo pero bueno os voy a decir una cosa una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once dianas y había quedado para casi otra estamos hablando de que son once por dieciséis vivis estamos hablando de ciento setenta y seis disparos o sea es una autonomía brutal vamos a darle ciento ochenta esto en un invierno que sabemos que van peor las de CO2 qué voy a decir que no se haya visto esto es el dios de la autonomía o sea es brutal brutal y repito que la última carga hubiera dado fácilmente para casi otro cargador no voy a decirle completo pero vamos a decir que diez bolas diez más ciento setenta y ciento ochenta y seis casi ciento noventa disparos en invierno brutal o sea si queréis una pistola de vivis con la autonomía aquí la tenéis en la armería Mateo tenéis esta pedazo de bestia de la autonomía que me he quedado flipado lo digo como lo pienso yo una de las mías que ya tiene bastante autonomía ya me quedé bastante sorprendido que me diera noventa y ocho noventa y nueve disparos pero ciento ochenta disparos en invierno esto en primavera o en verano tiene que ser brutal bestial impresionante deciros que ya había escuchado de la eficiencia de Glock en CO2 pero como esto o más tela 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 deciros que además es una pieza chulísima bueno ya lo sabéis pros y contras pros todo aquí ya todo contras la única que ya sabéis toca devolverla tengo otra cosa pedida y Raúl lo sabe y Eva lo sabe y vosotros lo sabréis pero os digo una cosa que no me importaría de autorregalo del día de San Antón no me importaría no no me importaría os lo digo de corazón me he quedado loco o sea 11 dianas de 16 bibis cada una y daría para otra no entera pero otra o entera sí posiblemente pero tela o sea ninguna ninguna de bibis que he tenido y o sea ninguna me ha igualado esto ni se me ha acercado la que mejor ya os digo me había dado para 98 100 105 disparos en un día así bueno y de cargas rápidas pero es que esto ha sido bueno me voy a repetir entonces que os voy a decir de hecho aquí lo pone blog perfection me quedo creo que ya los que me conocéis sabéis que cuando me pasan estas cosas no no sabe uno cómo actuar se queda uno que no sabe cómo explicarlo cómo qué decir qué hacer sólo me queda deciros lo mismo de siempre ante todo decirle al patrocinador almería mateo muchísimas gracias por esta pedazo de pasada de pieza que hemos podido probar disfrutar mira se me ha olvidado todo estaba tan ansiado que se me ha olvidado todo así que muchísimas gracias almería mateo decir que a todo el que busque una glock con autonomía incluso en invierno aquí la tenéis yo me he quedado loco recordad que si vais almería mateo y le decís que vais de mi parte que habéis hablado conmigo que os manda directamente a mc vais a tener encima un osello así que qué más se puede pedir lo dicho me quedo a Lucy flipao o sea loco me quedo loco con ella me quedo loco os lo digo de corazón me he quedado loco venía ansiado pero me voy más ansiado todavía así que bueno deciros lo mismo de siempre que es muchísimas gracias por estar ahí tú haces posible esto y como siempre un saludo y cuidarse ooooh ooooh no 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 Gracias por ver el video.